¡Bailer! Quiero ya contarle la historia de mi lorita Que se iba por del vecino Buscando un gallito vino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito vino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que el lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas Y una cresta colorada Por la pluma me parece Que el lorito está cruzado Y el lorito le decía Papá porque te incomoda Es que es galleta de moda Hoy mañana y todos los días Es que es galleta de moda Hoy mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo Lo que más le incomodo Cuando yo al lorito nuevo En la forma que cantó ¿Por qué? ¿Por qué no me deja yo sepondré? ¿Será que a ti te gusta me descubrí? ¿Ay, por qué no me deja yo sepondré? ¿Será que a ti te gusta me descubrí? ¿Será que a ti te gusta me descubrí? ¿Te gusta me descubrí? ¿Te gusta me descubrí? ¿Y yo no sé por qué? ¿Será que me descubrí? ¿Que yo soy sabroso? ¿Tú me dices, negrito? ¿Te lo recuerdo? ¿Me abandó? ¿Si me deja no se cae? ¿Si te gusta me descubrí? Cuando te quieres Como te quise No te dejaré en la herida Que me abriste Que vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Y ahora, señor taxista ¡Combra, dame, por favor! Oye, señor taxista Usted me va a llevar Yo voy para el Zoyapango Diga cuánto va a cobrar Oye, señor taxista Usted me va a llevar Yo voy para el Zoyapango Diga cuánto va a cobrar A peso el hoyo A peso el hoyo A peso el hoyo Siempre cobro a peso el hoyo A peso el hoyo A peso el hoyo A peso el hoyo Siempre cobro a peso el hoyo Anoche, anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa, sabrosa, sabrosa Anoche, anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa Anoche, anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa Anoche, anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa Anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros quiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo Quisiera y no quisiera Ay, 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 ay Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día mirarla quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los Romeo y Julieta Pero a escondidas entregaba ella otro hombre Un charlatán que le llamaban tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa El tiguerón por la otra puerta Hacía un fiestón El tiguerón le enseñó a fumar tabaco A mi mujer que ni siquiera bebía ron Y cuando ese carlatán se iba de casa Iba a mi closet y se ponía mi pantalón Y yo tenía un salchichón allí guardado Que mi abuelita me compró con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre Fue a la nevera y se comió mi salchichón Me preguntan dónde quedas ¿Dónde queda San Vicente? Yo les digo, yo les digo ¿Dónde va toda la gente? Llegué al Valle de Chivoa Hasta el río tan famoso Pero ahí yo no me baño Porque dicen que es curioso Trevente, trevente En noviembre yo me voy para San Vicente Trevente, trevente En noviembre yo me voy para San Vicente Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela No mantiene cerrado Porque tiene muy asimilada la escuela Todos los días lo daña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Cuando llegó a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Y al lado de él en su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, le dijo Mira Niceto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me tome en casa secarte Con mucho gusto madrela si quieres que te lo se Que yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricies te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Ya le salieron escuelas y una cresta coloral Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Y el lorito le decía Papá porque te incomoda Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo Lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo En la forma que cantó Que se la lleve el diablo A la mujer celosa A la mujer celosa Que se la lleve el diablo Que se la lleve el diablo A la mujer celosa A la mujer celosa Que se la lleve el diablo La mujer es muy celosa No se puede soportar Que pasa todo el tiempo En orar y regañar El hombre más paciente Tendrá que reventar Un día le gritaré Que el diablo se la lleve Que se la lleve el diablo A la mujer celosa A la mujer celosa Que se la lleve el diablo Que se la lleve el diablo A la mujer celosa A la mujer celosa Que se la lleve el diablo Somos la alegría musical Pop Music, lo máximo Escribo esta canción que sale del corazón Porque los países son hermanos El herente que es de aquí La santa del Brasil y el flamento que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' bailar Y no parece bailar, vamos a seguir Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Suban la radio Que suban la radio Despierta el vecino Despierta el vecino Suenen los pitos Hagan la clave Que hagan la clave Vaya Oye, ven en la fiebre otro día Por causa de tu amor cristiana Esta parada es de media Yo tené seguro el cama Y me indicaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores A ver mi corazón como la guía Oye, ven en la fiebre otro día Y me sacaron las telas Con rayos, X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo sube su vida mía Ay, negra, mira Búscate un canete Y déjame como, como insulina Y dame vitamina de cariño Y dame, te ha subido la benirruina Ay, me sube la benirruina Ay, me sube la benirruina Por donde te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Que solo quita la pirina, todo tu suelo compre Es un amor que contamina, ay me sube la pirina Que solo quita la pirina, que no te miro y no me mira Que solo quita la pirina, todo tu suelo compre Que solo quita la pirina, ay me sube la pirina ¡Ajá! ¿Ustedes creen que la cosa ya terminó? ¡No, no, no, no! Este es su festival tropical, Paz Music. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón, de mala patorría, cuando se pone un vestido. Con zapatos de tacón, con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provocan, nos incitan, nos arrancan el suspiro. Con zapatos de tacón, nos mueven, como programadas para despeñar. Con zapatos de tacón, nos mueven, y sus movimientos nos hacen labiar. Mira nada más, lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz, si ella me aceptara, le daría todo de mí. Pero qué rico baila, y qué sacones. El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña. Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, y yo oye el susurro de los yerbales. Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las lisas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Hoy voy a dar el cambiazo, y doy el bagazo, y me pongo guapo. Voy a vestir a la moda, y con otra roja, me doy mi capo. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Y esta siquiera una verdadera canalla. Y la canalla, y con otra roja, me doy mi capo. Y la canalla, me doy mi capo. Y la canalla, me doy mi capo. Para ti, tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Pretenciosa, creída, ridícula El pobre Simón llegó en la ancha de barranquilla El pobre Simón llegó en la ancha de barranquilla A buscarse en Panamá, su buena media costilla A buscarse en Panamá, su buena media costilla Como allí no la encontró, a Costa Rica se fue Como allí no la encontró, a Costa Rica se fue Bastante un poco tuvo suerte y se puso a beber Más tampoco tuvo suerte y se puso a beber El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, que no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, que no puede más Se fue para Nicaragua, se enamoró de una vieja Se fue para Nicaragua, se enamoró de una vieja Pero al ver que no soplaba, lo hizo meter en la reja Se fue entonces para Honduras, llegando a San Pedro Sula Pero allí nadie lo quiso Y salió como una mula Pero ahí nadie lo quiso Y salió como una mula Y con un mula ¡Bravo! Estoy sufriendo por tu amor Tú ya te diste cuenta Yo ya no puedo ocultarlo Tú tienes la solución Te llevaste todo Me dejaste sin amor Se perdió el encanto Se acabó el amor Se perdió el encanto Se acabó el amor Yo ya no puedo sentirte Solo sé que te fuiste Se perdió el encanto Se acabó el amor Quiero que tú regreses Esta vez te haré feliz Esta vez te haré feliz Yo sé que a ti te gusta bailar Papi, bien apretadito Te mueves el encanto y el compás Mira, y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar Papi, bien apretadito Te mueves el encanto y el compás Mira, y bien pegadito Un paso aquí El otro allá Ay, qué rico mi amor Qué bueno está Y es que me guste Tu baila Muy suavecito Siempre está Yo quiero que me lleves otra vez Papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez Papi, a bailar contigo Diciéndome palabras de amor Mira, aquí en el oído Diciéndome palabras de amor Mira, aquí en el oído Un beso aquí Y el otro acá Ay, qué rica la cumbia Buena está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Se ha apretado Un beso aquí Y el otro allá Ay, qué rica la cumbia Bueno está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Se ha apretado Somos la alegría musical Pop Music Lo máximo Desde el día que te vi Yo de ti me enamoré De tu cara De tus ojos De tu forma de reír Un bajar de rica miel Significas para mí Como el aire que respira Como el agua Y como el sol Yo que nunca imaginé Que podría enamorarme Más de pronto apareciste Transformando mi existencia Quiereme No tengas miedo Ven a mí Dame tu amor Amame Ven a mis brazos Bésame Te haré feliz Son amores La playa Y las palmeras Y canto Porque en mis venas Tengo el sabor De mi tierra Son amores La playa Y las palmeras Y canto Porque en mis venas Tengo el sabor De mi tierra Yo vengo De San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el son Yo soy la cumbia Soy el canto De mi gente No hay amor No hay amor En mí más grande Que te siento Por mi tierra No hay dolor Que más me duela Que cuando me alejo De ella Soy el sol Yo soy el mar La palmera De mi tierra Yo soy el mar De mi tierra Ha llegado ya el momento De decir muy bien De decir muy bien Las cosas Esto que me está pasando No es normal Ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios Y tus labios besaron Tú eres mi enamorado Y tus labios besaron Música 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 Debe llevar de ronda Música Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en alta mar una pirama Me partía del bando viejo cuerpo A las rayas de amor en Chiquichagua Era la pirama de Guillermo Cundillo Era la pirama, era la pirama Era la pirama de Guillermo Cundillo Era la pirama, era la pirama Era la pirama, era la pirama Era la pirama, era la pirama La pirama, la pirama La pirama Se va al caimán, se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán 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 Se va al caimán, se va al caimán